No, 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 no Como dice yo, no te arroja en todo caso Es lo que yo quiero sentir Déjalo ya, que no es cosa para ti Que los rocas son muy malos y te van a pervertir No, no es tan malo Como piensan, no, no es tan malo Como dice yo, no te arroja en todo caso Es lo que yo quiero sentir No quiero ni pensar No quiero ni decir Que la gente piensa de mí Que se siente presumida, fratatonta y negativa Que dice que el rock no es para mí No es tan malo Como piensan, no, no es tan malo Como dice el rock, no te arroja en todo caso Es lo que yo quiero sentir Déjalo ya, que no es cosa para ti Que los rocas son muy malos y te van a pervertir No, no es tan malo Como piensan, no, no es tan malo Como dice el rock, no te arroja en todo caso Es lo que yo quiero sentir No es tan malo Como piensan, no, no es tan malo Como dice el rock, no te arroja en todo caso Es lo que yo quiero sentir No es tan malo No es tan malo Es lo que yo quiero sentir